Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor. Gracias. 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 Muchas gracias a todos los que han decidido convocarse hoy en estas calles para festejar. Durante la campaña dijimos que estábamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. que conforme que habíamos abandonado las ideas de la libertad nos habíamos empobrecido, que de ser el país más rico del mundo hoy somos 130, que tenemos cerca de 50% de pobres. Gracias. Gracias.